Estamos en caballeros, somos López y los astros, desde Santiago de Compostera con una inyección modernizada. Voy a presentar a la banda por si tenemos que salir por piernas. Luego somos a la batería, Fernando de Arra a la guitarra, Héctor de R. Tellería al bajo, está por ahí Manuel con el saxo y a la voz, siempre la soltera a disposición, un rey es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!